Vamos a tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil. Ahora nos trasladamos hasta Sencata porque la Fiscalía en este momento está realizando la inspección técnica oculada de los hechos ocurridos el 2019. Los detalles con Ronald Catari. Así es, desde las 8 de la mañana, cabeza del Ministerio Público, se está realizando esta reconstrucción en la zona de Sencata. Precisamente estamos con David Inca, uno de los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Qué están pudiendo ver en esta reconstrucción? Bueno, son más de 34 personas heridas que están dando sus declaraciones y están mostrando en toda esta ruta, desde el puente de Sencata hasta la pasarela de ingreso a YPFB, en todo ese trayecto ha habido personas heridas. Entonces, todos ellos están dando sus declaraciones, están mostrando en qué lugar han sido heridos, no solamente del cuerpo, sino de la zona de la calle, de la avenida y de dónde venían las balas. Entonces, todos están demostrando que las balas vinieron del lado del muro perimetral de YPFB y en otros casos de calles aledañas en donde los militares y policías han salido a reprimir. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. Además del Ministerio Público, otras instituciones han dado cita en este lugar para colaborar y para ver que se está haciendo la reconstrucción. Claro, en una situación de veedores está el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está también el CEPREC, está también el CERBABI del Ministerio de Justicia. También vinieron representantes del Defensor del Pueblo, la Defensoría de las Niñas, porque tenemos menores de edad también que han sufrido heridas, la Asamblea de Derechos Humanos. Y esas son las instituciones que estamos haciendo el seguimiento a este acto. Muchas gracias, como nos indicaba David Inca, también las víctimas están en este lugar y estamos precisamente también con una de las representantes. Ustedes están contando las experiencias que han vivido el día de hoy, específicamente el 19 de noviembre. Sí, bueno, mi nombre es Gloria Quisbert, soy presidenta de los familiares fallecidos. Es un hecho lamentable lo que ha pasado el año pasado como familiares de los fallecidos. La Fiscalía nos ha pedido testigos para identificar dónde han fallecido nuestros hermanos el 19 de noviembre. Aún no tenemos identificado el lugar solamente de dos personas, que es Edwin Jamachi Paniagua y Pedro Quisbert Mamani, que han dejado tres niños huérfanos. Entonces pedimos que nos colaboren con fotografías, videos, para que podamos identificar el lugar de fallecimiento. Muchas gracias. El trabajo que está realizando el Ministerio Público está como una cuadra más allá, pero hay protección de testigos y es por eso que no nos dejan acercarnos. Sin embargo, es un trabajo que se va a realizar en dos días, el día de hoy y mañana viernes. Esta es la información desde Sencata.